Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos y en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy os traigo, no las voy a ir a levantar porque es que pesan muchísimo, dos pedazos de cajas de Shein repletitas de cosas súper bonitas y súper preciosas, para la nueva casa de decoración, para el hogar, para la bebé porque hay de moda para mí cosas chulísimas, así que si no te quieres perder este pedazo de super haul que estás viendo de Shein, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, deciros que por el Black Friday he pedido estas dos cajotas de aquí, que tengo cositas preciosas, chulísimas esta promoción del Black Friday va a ocupar desde el 18 de noviembre, va a durar hasta el 2 de diciembre así que tenéis todas esas días para hacer vuestras compras con descuentos bastante buenos aparte tengo código de descuento, que esta vez me lo han puesto un poco raro, lo voy a escribir por aquí arribita para que te ahorres el 15% de descuento y es válido este código desde el 5 de noviembre al 6 de diciembre así que podéis aprovechar, luego ya este código no estará disponible pero volveréis a tener el mío de siempre que es Elena García 15, pero para estas campañas me han dado este código nuevo vamos a empezar por esta caja de aquí y voy a ir sacando las cosas al azar porque tengo tanto cosas de decoración preciosas para yo ya de cara pensando en la casa nueva cositas, he pedido un conjuntito para la bebé porque no me fiaba mucho y no quería pedir mucho ¿qué más cositas hay? y hay cositas pues para mí, hay cositas un poquito variadas así que vamos a empezar, que no se haga muy eterno y muy largo voy a poner una caja más atrás y esta más aquí bueno, 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 bueno que os enseño lo primero de todo ¿qué me aparece aquí lo primero de todo? esto es fantasía y puro amor no es la primera vez que voy a pedir cositas para Adriana en esta cuenchi porque me ha encantado lo pedí talla 74 centímetros con un poquito más grande para este próximo primavera-verano que le quede bien es de manga cortita, mirad que cosa más mona con esos volantes y este rosa empolvado es como tejido de canalés súper a gustito por atrás se abrocha así, mirad la espalda con el botoncito y trae estas braguitas que son como de tela de lino ahí lo podéis ver en tono gris y mirad que cosa más bonita porque va la braguita con la camiseta ¡ah! un conjunto precioso pero es que trae aparte la diadema para que vaya, pues eso, súper cookie de la muerte con la diademita, la camiseta y su... y su braguita, su cubrepañal súper bonito, el rosa me encanta es como un rosa salmonado precioso y las braguitas en gris me han gustado muchísimo la calidad es buenísima que siempre van mirando por eso que no tenga... que no tenga las costuras muy gorditas que sea de algodón y la calidad es bastante, bastante buena estoy muy contenta tanto con las cosas que le pedí a Jimena como lo que le... el conjuntito este primero que es el primero que le pedí para la bebé estoy súper contenta y no será la primera vez que pida cositas a las niñas porque me encanta estaréis viendo una fotito por ahí como queda pero espectacular y calidad-precio excelente y es que tiene unas monerías que llevas así bestiadas niñas y es que te pueden morir de amor y salen cositas por aquí os voy a empezar a enseñar esto sí es para mí mirad, yo creo que es prácticamente el mismo rosa que os acabo de enseñar es un rosa que está muy en tendencia o color... entre rosa y color melocotón que se lleva muchísimo este año tanto para niñas como para adultos me he pedido la talla M en euro para 38 y es este... esta rebequita es bastante ancha oversize me viene muy bien tanto ahora para el barrigón que ya tengo de casi 8 meses como para cuando dé a luz el tejido es muy bonito como haciendo... pues eso tejido de lana y los botones imitando a madera taréi o como se diga este tipo de... de... de tejidito y mirad es que es casi casi el mismo ahora que lo estoy viendo es casi el mismo salmoncito que el de la bebé así que es un color que se lleva mucho en tendencia me lo estaréis viendo puesto como queda pero es bastante bonito bastante bonito y calentito sobre todo y a mí las cositas de lana de Shein no me están... no me... no me salen malas no me sale de que las laves dos veces y las tengas que tirar porque están feísimas o con bolitas o yo no sé qué pero está preciosísima el color me encanta esta la recomiendo muchísimo otra cosita que sale por aquí esto también es para mí es ropita y esto... ¿qué es esto? a ver... ah vale ya sé lo que es esto es un conjuntito que pedí pues ya de cara a cuando no esté embarazada es un top es la talla L de esto sí me pedí la talla L porque ya siempre os digo que no porque tengas la M todo te lo tienes que pedir la M tú tienes que mirar cosa por cosa el tallaje que tienes bueno mirad es de lanita y mirad qué 8 y qué rombo hace esto sería la banda para el pecho y encima llevarías los conjuntos de lana así de dos piezas este año son pura tendencia y si ya llevan bordaditos llevan cosas mucho más y este es el top y luego lleva encima la... la rebequita es crop top como podéis ver te puedes dejar un botoncito todo abierto para que se te vea debajo tu... el top que llevas de lana conjunto y con un... esto me lo pondría yo con un pantalón alto detalle estos que te aprietan bien la cintura de... pues de los que yo suelo tener de extradivario una vez que ya no tenga mi barrigota esto ya de cara para febrero o así que todavía hace fresquito pero ahora mismo me lo puedo poner lo que es la rebeca con los botoncitos abiertos que me gusta mucho o cerrados como quiera pero luego de cara a que ya no tenga la barriga pues con un pantalón alto detalle ceñido de cintura tiene que quedar espectacular también lleva los mismos rombitos y los mismos 8 es precioso la manguita es así y lleva el puñito y los botones también hacen como nacarao es súper bonito el tejido es muy agradable y ya os digo que la tendencia del top con la rebequita por encima se está llevando muchísimo y este le voy a sacar un montón un montón de partidos tanto ahora como después con pues eso ciñendo cinturita con los pantalones altos detalles me ha gustado muchísimo y este le doy también un 20 de 10 excelente excelente excelentísimo lo recomiendo muchísimo y por aquí me salen una caja de zapatos que yo creo que pedí unas botas y aquí ya terminamos con esta cajita pequeña ahora me iré con la otra me sale esta cajita que son unas botitas que pedí mirad que bien vienen súper envueltas las voy a sacar y con sus bolsitas su colchito para que no se deforme y la botita es esta de aquí es preciosa es como de antes yo me la quise coger en este marrón pero está en marrón camel está en negra está en crema había un montón de colores os dejaré todos los links en la cajita de información por si os gusta el modelo tanto este mismo como otra de las que había y está genial tiene un taconcito ni alto ni bajo es bastante cómodo porque es cuadradito es ancho y a mí me encantan son de mis favoritas de mis favoritas que he pedido en Shein luego trae por aquí altito pero trae esa abertura ahí para que puedas meter el pie bien y vayas cómoda y pues son como de tejido de este de antelina súper súper suave y súper bonito esta la recomiendo muchísimo me han gustado mucho yo me he pedido la talla 38 y yo soy un 38 o sea que te pidas la talla me han quedado bien te tienes que pedir la talla que tú tengas habitualmente y esta chapó un 10 porque son geniales la recomiendo muchísimo la estaréis viendo pero es que son espectaculares súper 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 bonita y vamos a pasar a la segunda caja que está enorme aquí ya no sé lo que me va a salir creo que son las cositas de la casa aquí hay cosas que puedo morir de amor señores puedo morir de amor lo primero que me sale es este pedazo de bolsota y miráis que bien viene que bonito viene presentado es una mantita mirad que bonita es tejido de como cashimil como los jerseys estos suavitos blanditos aterciopelados y viene así de bien presentado con su lacito lo vamos a abrir porque la manta es bastante grande de todas formas lo vais a ver en un clip que ya lo probamos en el sofá y mirad o sea la manta es puro amor aparte de que es gordita es grande grande que te ocupa la cama entera una cama de matrimonio entera que yo dije bueno si es más pequeña pues se la dejo para la cunita de la bebé pero no es bastante grande y luego trae todo el final que es lo que más me gusta de todo estos super pompones suaves 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 que si podéis tocarlo si pudieseis tocarlo a través de la pantalla os tiraríais así media vida tocando los pompones es la manta más gustosa que me he echado yo a la cara en la vida es preciosa luego el rosa me gusta muchísimo un rosa empolvado super super bonito y esta manta le doy un 100 de 100 o sea calidad buenísima 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 los pompones super bonito super bueno y es espectacular espectacular también lo voy a dejar linkeadito en la cajita de información por si os gusta que vayáis directa a la referencia porque es super bonita y super grande es que la podéis ver ahí ocupa la cama entera estaréis viendo un clip que la puse en el sofá pues haciendo todo el cambio del sofá del salón pero me encanta muchísimo y la tengo reservadita para la nueva casa cuando ya empiezo a haceros las decoraciones y como voy a ir poniendo la casita pues la tengo ahí preparada para eso que más os enseño por aquí tengo otra funda nórdica la que tengo justo en el fondo del vídeo es de Shein también os encantó la última vez que la pedí y me ha salido tan buena ya la he lavado no le salen bolitas de calidad me ha gustado tanto que he vuelto a pedir otra yo me pido la talla 2.0 ahí la podéis ver y mi cama es de mi cama es de 1.50 ¿vale? para que lo tengáis en cuenta en esta ocasión me la he querido pedir toda blanca 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 impoluta como podéis ver hace todo blanco y hace esas florecitas tanto por ahí como por ahí y esta esta colchita viene con es la funda nórdica y luego trae que viene bastante completa y luego trae los dos los dos juegos de de almohada que son estos de aquí para que así abierta lo podáis ver mejor son esta de aquí en blanquito también quería una funda nórdica entera blanca porque da como más pureza más limpieza y si quieres meterle toques de decoración de decoración a la habitación fuerte pues teniendo una funda nórdica en blanco completamente no te rompe no te hace ruido como yo digo visual y lo puedes hacer la decoración que te dé la gana porque el fondo es blanco vais a ver una foto puesta de en la cama para que veáis qué tal queda pero es preciosa y espectacular las fundas nórdicas no todas tienen la misma medida sino que en cada funda nórdica te tienes que pedir pues depende de las medidas que tengan la medida de tu cama y pues eso adaptarte un poquito a a la a la tabla de tallajes pero midiendo la funda nórdica que tú tienes pues todo te viene con las medidas simplemente coges un metro y medís tu funda nórdica no es allí no te pones cama de 1,50 cama de 1,30 cama de 1,35 no viene por como por centímetros 235 centímetros por 282 yo qué sé y tú tienes que saber lo que mide tu funda nórdica para saber que le cuadre y le quede bien así que esto también súper bonito ahí para la nueva casa dos fundas de cojines súper recomendables os voy a enseñar las dos porque son espectaculares en los vídeos anteriores me pedisteis muchas que que qué tal eran las cosas para casa y yo la verdad es que nunca había pedido cosas para la casa y no tenía ni idea si eran más buenas o más malas pero ahora en estos pedidos que he hecho me están encantando una de las fundas de cojines es esta de aquí es preciosa podéis ver ahí todo el bordadito que tiene en tono crema por atrás es lisa lleva su cremallerita invisible y yo creo que esto es para un cojín de 50 por 50 me parece y es preciosa ya podéis apreciarla ahí pero es súper súper bonita esta tenía un precio un poquitín más elevado pero es que lleva tanto bordado y tanto tanto pues eso como de macramé que se lleva ahora tanto de tejido así como rústico que me parece preciosísima la vais a estar viendo en un clip que la pusimos en el sofá porque también he pedido una funda de sofá la funda de sofá lo vais a estar viendo ahora un clip como la pongo pero son súper buenas son súper adaptables son como de de tela como no es licra pero entre algodón y licra que se adapta muy bien luego trae unos como unos tubitos de corcho para remeterla súper bien la vais a estar viendo la funda que he pedido el precio todo por pantalla y como la pusimos el bombón entre el bombón y yo para que se quedara súper bien puesta y ya le probé los cojines le probé la mantita y el sofá quedó pues ya podéis ver el antes súper horrible en naranja chillón al después y es que te cambia totalmente el salón te cambia totalmente todo y se ve genial un sofá feo y viejo pues lo haces nuevo y haces que se te vea el salón pues muchísimo mejor este es precioso tenía un precio un poquito más elevado todo lo voy a tener en la cajita y este si era un poquito más económico quise pedir pues de dos calidades diferentes para ver pues para ver la calidad la diferencia y la verdad es que si me hubiesen cobrado lo mismo por uno y por el otro lo hubiese pagado porque es que está de calidad este también excelente este es preciosísimo es una funda de cojín también como de tejido de lana de jersey se lo mete a cualquier cojincito y mirad que borlas traen las puntas súper súper bonito y creo que hacía un conjunto de este con este mezcladito para que no fuesen los dos cojines iguales en tonos crema precioso y este también es más económico pero es también súper suave de echarte en invierno no veas una peli tu manta y no levantarte del sofá en una tarde lluviosa que vamos fantasía pura para el sofá fantasía pura y esas dos cositas también pues eso para decoración y tal ya estáis viendo los clips y os habéis visto cómo queda y habéis visto que el cambio es mega espectacular y por último lo último que me sale por aquí es unas cortinitas que quise coger para para alguna de las habitaciones de Jimena o de la bebé o del cuarto de juego no sé dónde la pondré pero quería también ver la calidad y me gustó mucho el como el diseño o la idea que tenían de cortina y es esta cortinita de aquí la tenéis en rosa la tenéis en celeste y la tenéis en tono crema yo dudé mucho entre rosa o tono crema pero al final me decidí por la rosa para que se le viese se notase un poquito más la estrellita esta la medida creo que pedí la más grande y es pues ya podéis ver por ahí y por ahí trae anillita y la cortina lo bonito que tiene es que es una cortina rosa pero es doble cortina por encima trae un visillo blanco y el rosa mirad qué cosa más cuqui y es que trae unas estrellitas que son troqueladas si podéis apreciar pues puedo meter el dedo y esto por qué lo trae pues porque cuando tú pones esto en una ventana y le das la luz por detrás se ven las estrellitas iluminadas súper bonitas como si fuera un cielo y puedes tanto si quieres dejar solamente el visillo echas la rosa la enganchas la recoges hacia los extremos y solo dejas el visillo para que entre más luz o al revés o recoges la blanca así en medio voy a estar poniendo una foto porque me explico fatal una fotito de la página de Shein para que os hagáis una idea y el concepto de cuarto así con las estrellitas iluminadas por la cortina me parece precioso y pues se las cogí en rosa pero que por detrás brillan pero por delante son así y las tenéis en rosa en celeste y en color crema y me parece son largas 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 hasta el suelo y me parece una opción preciosa que puede quedar súper bonita para cualquier habitación y las recomiendo también mucho porque la verdad es que pesan tienen calidad bastante la telita es bastante gruesa y me ha gustado mucho lo que es el diseño y el concepto de esta cortina en concreto y ya está chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que ya pues voy metiéndole esas cositas también de decoración y de hogar pues para la nueva casita que tengo mucha ilusión lo iremos poniendo poco a poco porque ya con la barriga que tengo importante y que todavía no la tenemos la casa y no nos hemos ido a vivir allí pues lo iré haciendo poco a poco conforme vaya pudiendo pero ya tengo mis cositas por lo menos preparas para luego ya ponerlas os vuelvo a dejar el código de descuento de Shein que lo tengo activo del 5 de noviembre al 6 de diciembre por el Black Friday que el Black Friday está durando del 18 de noviembre al 2 de diciembre que aprovechéis porque aparte de usar mi código de descuento que tenía un 15% pues tienen ofertas hasta del 70% de descuento en la página de Shein por eso por la promoción del Black Friday así que si estás interesada en alguno de los artículos que os acabo de enseñar lo voy a tener todo linkeado en la cajita de información para que no os cueste mucho trabajo encontrarlo y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy déjame dedito arriba si te ha gustado este videito que me ayuda muchísimo con tu like también te pido que si no estás suscrita te suscribas que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo si activas la campanita pues te enteras Youtube te avisa cada vez que subas un nuevo vídeo no te lo pierdes y que nos vemos muy prontito muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo cuidaros mucho y chao